Música Cuando llegan al salón Siempre llaman la atención Les comienzan a gritar Son hileros de la calle, bailen Son hileros de la calle, bailen Son hileros de la calle, bailen Así, así, así de esta manera Por las aires que veneran Así, así, así de esta manera La alegría siempre llevan So, 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 soñador Música Bailan con mucho sabor Arman un buen reventón Con el guiri y el tambor Son hileros de la calle, bailen Son hileros de la calle, bailen Son hileros de la calle, bailen Así, así, así de esta manera Por las aires que veneran Así, así, así de esta manera Así, así, así de esta manera La alegría siempre llevan So, 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 soñador Música 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 Gracias por ver el video.